Camila Gómez ha estado caminando por su hijo. Estamos en vivo y en directo con Camila Gómez, la madre de Tomás, que padece el síndrome de Dushan. Ojalá que se pronuncie así. Viene caminando hace 12 días desde Chiloé por la ruta 5 Sur. Ella necesita un medicamento para su hijo, que es el medicamento más caro del mundo, que cuesta, afírmese chiquilla, chiquillo, 3.500 millones. 3.000, no, no me equivoqué, cuesta 3.500 millones. Y la mamita luchadora, la mamita luchona, para sensibilizar a todo el mundo, y esperemos a este gobierno, se viene caminando desde el sur. Por una campaña, que es que un millón de personas pongan 3.500 pesos, para comprar este medicamento. ¡Camila! Hola, hola. Hola, Camilita Linda, yo soy la señora Hortensia, de Radioactiva, hemos estado atentas, y atentos, todos los radioactivos, a lo que usted está haciendo, mi amor, por su hijo. Hola, hola, sí, mira, aquí vamos, ya el día 12, caminando, juntando a ser millón de personas, que puedan donar 3.500 pesos, y también luchando, por que se elegir en nuestro país, estos tipos de casos, y no estén desamparados, como lo están hoy en día. Así es, pues, mi hijita linda, ojalá que funcione esto, tiene que funcionar, mi amor, su hijo no se puede quedar sin ese medicamento. Ojalá que Chile, mi amorcito linda, se dé cuenta de lo que usted está haciendo, que todo el mundo se entere, que vaya a la página www.ayudatomas.com Y ahí se entere de todo, tenga las cuentas, para que usted pueda recaudar esa cantidad de plata, mi hijita linda. ¿Cuánto lleva? Llevamos la mitad. ¿La mitad? Llevamos la mitad ya del dinero, así que ya 1.500 millones de pesos, que no es una cisa menor. No, pues, grande. Pero falta. Es barco, sí. Pero falta. Pero este 1.500 millones de pesos ha sido ganado de puros granos de arena, ningún aporte millonario. Puros granos de arena de todos los chilenos hemos logrado esa cifra. Ojalá que este programa lo escuche harta gente, mi hija. Ojalá que todos, todos, todos los radioactivos, la familia, la familia radiactiva pueda hacer su donación. 3.500 pesos, chiquillos. 3.500 pesos. Necesitamos la mamita. Camila Gómez necesita un millón de personas que solidarice con la causa que tiene por su hijo, por Tomasito. ¿Cómo está su hijo, mi amor? Está súper bien. Él está en una etapa inicial de la enfermedad, así que si lo ven, no se darían cuenta de que tiene algo tan grave. porque es capaz de hacer todo bien. ¿Qué es el duchan, mi hija? El duchan es una distrofia muscular, eso quiere decir que es una enfermedad que él va perdiendo la fuerza de sus músculos. Nace normal y después va perdiendo la fuerza de sus músculos hasta que ya le afecta el corazón y los músculos respiratorios y ahí fallece somos prematuras. Claro. Oiga, mi hijita linda, ¿y por dónde viene usted ya? Venimos caminando desde Loncocha a Gorbea. Desde ya. ¿Cuánto le queda para llegar a... Estamos ya a la región de la Araucanía. ¿Cuánto rato le queda mejor? Mire cómo la apoyan ahí, mi hijita linda. Sí, los camioneros son pero un 7, de verdad. Sí, para mi madre. Nos han apoyado muchísimo. Oiga. Para llegar a Santiago yo creo que vamos a llegar el 28, 29 de mayo más o menos. ¿28, 29 de mayo? Sí. Ok. 28, 29 de mayo. Déjeme anotarlo aquí, mi hijita linda. 28, 29 de mayo. Sí. Ok, mi amorcito. Un mes caminando. ¿Y usted cómo está? Nosotros con Marco, yo camino con Marco que es el presidente de la corporación Juan Luis Duchen. Él tiene gemelos con Duchen de 12 años. ¿Y a? Él camina en representación de todas las familias. Así que es un tremendo presidente y aquí vamos cada día mejor. Nosotros pensamos que íbamos a estar cada día más cansados y vamos al revés, cada día más firmes. Así que eso nos pone muy contentos. Igual. Con mucha fuerza, mi hijita linda. Sí, así es. Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Yo vamos a seguir su caminata, mi amorcito lindo, en este programa y vamos a ir diciendo los avances que usted va teniendo. ¿Le parece? Me parece muy bien porque eso ayuda mucho a visibilizar. Así es, mi hijita linda. Le voy a pasar la radio, mi amor, para que usted le hable a toda la familia radiactiva. Familia radiactiva, les pido ponerse una manita en el corazón y donar 3.500 pesos. Necesito recolectar a un millón de corazones que donen 3.500 pesos y yo lograría la meta. Así que, por favor, se los pido de corazón. Obvio que te están escuchando, mi amor. Obvio que te están escuchando. Obvio que te están todos sensibilizando. Te mostraría, mi amor, la cantidad de personas que está depositando y mandándome mandándome el voucher de depósito, mija, aquí al WhatsApp, mi hijita linda. Ya, muchas gracias. Ahora vamos llegando a una localidad. Ya. Por eso los bomberos tocan ahí porque para darnos energía y hay mucha gente esperándonos ya. Obvio, pues, mi hijita linda. Mire, las transferencias, ¿dónde se pueden hacer? ¿En el Banco de Chile o en el Banco del Estado? Así es, cualquiera de las dos, la que más le acomode. Ya, vayan a la página cabrito, ayudatomas.com. Ahí están los bancos, ahí están las cuentas, eh, el, a nombre de Camila Gómez. El RUT está ahí, Banco de Chile, tipo de cuenta corriente, y ahí está el número de cuenta, y el, y el correo. ¿Ya? Sí. Y también en el Banco del Estado. Cuenta RUT, sí. Cuenta RUT, a través de Webplay, Paypal, las tiene todas, mi hijita, no hay ninguna excusa para que usted no se ponga la manito en el corazón. Ya, muchas gracias y por dar este espacio y un gran saludo a todos. Mi amorcito, muchas gracias a ti por visibilizar esto, tu hijo va a estar bien y estoy total y absolutamente segura que usted lo va a lograr, mi hijita, y que su hijo va a estar bien. Gracias, un gran abrazo. Chao, chao. Escuche la radio, hija, porque ahora te vamos a dedicar este espacio a ti para que todos los radioactivos te den fuerza, mi hija. Ya. Un besito, te quiero. Chao, chao. Chao, mi amor. Chao, Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.